¡Gracias por ver el video! 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 que te caracteriza. Muchísimas gracias. ¿Qué se siente tener esa responsabilidad como capitana? Yo siento que el tener cuatro, cinco, seis personas que están acompañándote en esto no es fácil. No, no es nada fácil. Porque, bueno, somos ocho mujeres y poder organizar la vida de ocho mujeres al mismo tiempo es muy difícil. Pero sobre todo es la responsabilidad de poder tener a tu equipo unido que es la clave para poder competir. También de estar como al pendiente de que todas las cosas se lleven a cabo para que podamos salir a competir y estar en armonía. Mi experiencia arriba de un caballo ha sido la mejor. Yo creo que entre hombre y mujer no hay diferencia para poder dominarlo. En realidad el caballo es el animal más noble que conozco y solamente es echarle un poquito de inteligencia no es de fuerza es de que le pongas alma y corazón todas las ganas para poder pues dominarlo, ¿no? Es un animal muy fuerte pero siempre como que el corazón y el acoplamiento que tengas con él es lo que te va a llevar. ¿Tú cómo te sientes hoy por hoy? Dime, ¿hacia dónde quieres? ¿Cuáles son tus sueños? Pues muy bien muy contenta y mis sueños son llegar a ser la reina de la nacional. Señora, muchas felicidades porque tiene una niña bellísima que sabemos que el día de mañana va a ser institución de esta bellísima casa. ¿Cómo se siente usted? Gracias. Yo feliz de que ella practique el deporte que más le gusta que es el que le gusta a mi marido y que le ha inculcado desde que era bebé. Nosotros venimos a esta asociación desde que ella era chiquitita y tiene montando seis años y en la escaramuza más o menos unos cuatro y medio cinco años y entonces ella lo disfruta y si ella lo disfruta pues yo feliz. ¿Y el miedo? ¿El miedo que se suba un caballo? Sí, sí me da miedo me pongo muy nerviosa pero bueno es parte es parte de tuve que aprender a montar para también vencer un poco el miedo. Jorge, muchísimas gracias gracias por permitirnos estar en tu casa gracias gracias por gracias por estos festejos porque vamos vamos a pensar que la hermandad el cariño afectivo de las familias venimos a venerar a nuestra madre. Así es muchísimas gracias te agradezco la entrevista y a todos los que nos están escuchando y oyendo esta es su casa los esperamos acá las entradas son gratuitas y sobre todo queremos darles un buen espectáculo para que vean cuál es nuestro deporte nacional por excelencia y esta es su casa la nacional de charro señor.